Es por eso que les presento hoy, aquí, para su deleite, a mi reata. ¡Aquí está mi reata! ¡Ah, que tiene seguidores! Incluso muchos de ellos guadalupantes. ¿Tienes fe? Miren nada más. Y claro, viene con un trajecito mínimo, mi reata, pero viene con los colores pate. ¡Cierto! Está el verde, está el rojo presente, y el verde es esperanza, ¿no? El verde es esperanza, el rojo pasión, y el blanco, chispas, está... En la máscara. En la máscara. En la máscara, pureza. ¿Y dónde quedó? Sí, para los que nos están escuchando en radio... No, la está abrazando, ni nada. Justamente, fíjate, la señora que atinada ha sido. Porque en el radio se imagina que están pasando cosas. Entonces, a la gente de la radio, les decimos qué es lo que está sucediendo. Cierto. Para que no tomen caminos que no vayan la pena. Una reseña correcta y adecuada. Para que no imaginen cosas. Oye, se los siguen chupando los mosquitos, pero, digo, a su reata... ¿Qué me ha picado? No, yo soy de su cereo, fue mosca. No, bueno, ya estoy contando tres ronchas. Sí, sí, sí. ¿Qué me ha rascado? La del brazo es espectacular. Solo es un perito. Cuando, cuando, cuando te pique, no te raspes. Pero me pica. Con salivitas. También puede ser un piquete con salivitas. Te dije, así se quita la comenzó. Sí, pero la salivita es antes del piquete, señora. No, para que se quite la comenzó. ¿De qué piquete estáis hablando? ¿De los moscos? ¿De los moscos? ¿De qué otro piquete se me puede ocurrir? ¿Cómo voy a poner salivita primero? La fiebre del Nilo. ¿Te pones salivita antes? Pues nada más por una... Por un asunto... Preventivo. No me vayan a picar por aquí, me pongo salivas. Y ya duele menos. Ahora que está tan de moda lo de la fiebre del Nilo. También puede haber la fiebre del triángulo de las Bermudas. La fiebre de las Bermudas. La fiebre de la cordillera. La fiebre. La fiebre de... Qué calladita está la señora. Oye, está... No, callada. No, la señora está observando. Ah, sí, observando que se ve muy bien. Lo único que dijo ha sido que me pongas espectacular. Se ve guapísima. Lo único que dijo es que me pongas a mí, va a decir... Sí, pero para que sepan ustedes, que están por... Mañana es quince, ¿no? A mañana. O sea, mañana es la noche mexicana. Mañana es el grito. Mañana es quincena. Mañana es el grito. No, no, no pienses en vulgaridades. Mañana es quincena. La patria es primero. Ya lo dijo Guerrero, ¿no? Además es desde hoy. Porque hoy es viernes, hoy es la quincena. Hoy le toca. Cuando digo que lo dijo Guerrero, me refiero a Vicente. ¿Por qué no voy a empezar a mandarle mails a Erick? No. No, 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 no. A Erick Guerrero, a quien le mandamos muchos saludos, ¿no? Pero la frase es de Vicente Guerrero, la patria es primera. Así es. Entonces no pienses ahorita en la... En el cochino dinero. En el cochino dinero. Hay quien dice eso. Pero a la hora de que te toca morirte, ¿qué te llevas? ¿Te llevas mil pesos? Nada. Te llevas todo. Eso te llevas nada. Nada te llevarás cuando te marches. Más un puño de tierra. Cuando se acerque el día de tu final. Vive feliz ahora mientras puedes. Sabes mañana no tengas tiempo. ¿Para qué? Para na-na-na-na-na-na. Para na-na-na-na-na. Abre tu brazo fuerte. Na-na-na-na-na. La tabiro la orina. Es muy bonito el carabó que es de... Na-na-na-na-na. Na-na-na. Es la canción de José María Napolón que se llama... Na-na-na-na-na-na-na-na-na. Yo pensé que iba a ponerle otro tipo. Eso es lo que dice la canción de Napoleón De Napoleón El de Aguascalientes No el francés ¿Ya escuchó lo que dijo? No he dicho nada No, 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 yo no he dicho eso Tan bonito que estábamos cantando Me encanta como cantas Me encanta Qué mal Ya, olvídate de De que valores El acervo Músico-cultural Del señor doctor y tu servidor Déjame eso Ay, yo también canté Ay, claro Es que hizo el coro Una cosa es que no valores El acervo del señor doctor La señora Marisa Y de tu servidor Y otra cosa es la grosería Pero yo no dije nada Dice, ya dejen de cantar Me has escuchado Ay, lo dijo el doctor Voy a dudar de la palabra del doctor No Para eso quería el micro Para eso querías hablar Para denostarnos Para destruir Que digas Ay, yo no Yo no Bueno, es momento ya después de Estos A ver, que tanto ella Valga Perdón, mi vida Eso sonó como a reto Eso sonó como a desafío Híjole Sí A ver No se oyó porque te quitaste el micrófono Nena Generalmente cuando estamos en estos negocios A la hora de hablar Hay que usar el micrófono Que luego les muestro mis cantos Pues, no solamente tus cantos Sino tus encantos Como los estamos disfrutando Y así Casi en cueros Pero con los colores patrios En la pechera Y en la En el corazón En el corazón Y en el En el cuerpecito Es una riata encantadora Gracias doctor Así se Pues si va a cantar Esa encantadora Gracias doctor Por ver los encantos En mi reata Le agradezco Yo soy eso O sea, eso siempre Por lo menos hay que ser agradecido Niña Dile gracias al doctor Gracias doctor Y en este momento Para toda la gente Que nos escucha Para toda esa gente Que va aburrida Que va harta En el automóvil Estresada Que ya no puede Con las obras Y el tráfico Y no va a llegar al trabajo Y Con las obras ¿Con quién va o cómo? Ah No, no, con las Ah Con las obras Y así de pronto También van con las obras al lado Pues saludos a la familia Pero es quincena No importa que sea quincena Olvídense Ya es viernes Y ya es viernes Entonces Por favor Empieza Empieza tu relato Y tu crónica Empieza reata mía Con Con este ejercicio De ayer De Relajar los ánimos De poner En 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 gran motivación A la gente Que nos escucha Y que va estresada Va en el preinfarto Entonces Relájales el cuerpo Y el alma Muy buenos días Mis amores Os saluda La reata La mía Hoy que Hoy que es viernes 14 de septiembre Del 2012 Mis niños Sé que estáis Muy estresados En el tráfico Sé que queréis Bajar la ventanilla Y gritarle A esa vieja Que está enfrente Pero no Debéis Aspirar Cerrar los ojos Debes afloja en el cinturón ¿Debes aflojarse en cinturón? ¿Cuál cinturón? Del pantalón El cinturón del pantalón No, no, no El del pantalón Respirar Profundo Escuchadme Lentamente hablar Y relajaos Mi vida Ándale Salud Y les voy a dar besitos Muchos besitos En las orejas Y unas caricias En el cuello Y en la espalda Y en el pecho Adómen Y Cállate cabrón Estás seduciendo A la gente Y tal vez Unas pequeñas caricias En la entrepier Ya chocaron Y ahora sí Mis niños Sin soltar el clutch Sin soltar el clutch Y presionando Despacio el freno Debéis escucharos Dar estos datos Y prestad mucha atención Ya que en ese día Recordamos a una de las Más bellas actrices Del cine estadounidense Grace Kelly Claro Quien ganó el Oscar Como mejor actriz En su papel En la película La angustia de vivir En el año 1954 Y murió Un 14 de septiembre Del año 1982 En un accidente Automovilístico Grace Grace se casó Con el príncipe Reinero tercero De Mónaco Y con esto Hizo un cuento Realidad Pues se convirtió En su alteza Serenísima Princesa Grace De Mónaco Que nos da esperanza A todas Que algún día Encontraremos A nuestro príncipe Así que Os espero por aquí El lunes Mis niños Y recordad Que soy la reata Y que siempre Me llevaréis Muy pero muy Dentro Qué bueno Que Narraste Tus deseos En qué momento Aspira a encontrar A su príncipe Pero Igual a Grace A Grace Kelly Cuántos sapos Tuvo que besar Hasta llegar al príncipe Así fue Así es la vida Pero nos da esperanza Sí ¿Cómo les creía? ¿Cómo quién? Como Leticia Como Leticia ¿Cuál? ¿Qué le pasó a Leticia? Pues se casó También Ah es la vieja Del príncipe Sí Del príncipe ¿Sí? ¿Es la vieja Del príncipe? Igual que la Muchacha esta Que se casó Con el príncipe Este inglés Así es ¿Cómo se llama? Yo quiero mi príncipe ¿Eh? Que yo quiero mi príncipe Pues mira Lo dirás Lo dirás de chía Pero acuérdate Que esta transmisión Está llegando a todo el mundo A lo mejor un príncipe ¿Aun sea charro? Yo conozco a alguno No Yo conozco a alguno No, ese no es príncipe Tú eres príncipe zapato El sapito A ver Ven No 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 Vamos a ver Quiero un príncipe Vamos a ver Si este sapo Se convierte en príncipe Que no Que no se convierte No No A ver En este momento La gente de radio Acaba de entrar al set Ramiro Gómez Que es casi igual que el príncipe Felipe Que es Casi igual que el príncipe Hágan de cuenta Hágan de cuenta Los borbones Pero Pero no en la roca Pero En la versión de las meninas Este es un sapo barbón No A ver Dale un beso al sapo Igual se convierte en príncipe Y si no así vamos pasando Que no se convierte No, no, no Ya le he saludado a la mañana Bueno A lo mejor no se convierte en príncipe Pero se convierte al budismo En culebra No, ya No, ya No, ya No No, no Eso ya Se convierte en culebra Es muy improbable No, no No, no Es difícil eso Sí A ver Ya no quiere príncipe Debo Debo concentrar En culebra Voy a respirar Sí, respira Es un beso profiláctico Eso es un reto enorme Qué barbaridad A ver A ver En este momento Va a besar al sapo No, qué barbaridad Sí, sí Se voltó hace como 15 años Y me recapacito Y ahí Y él no regresó A ver Yo que tú volteaba la carita Ay 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 No, se queda igual de pinche Bueno, ya Ya es por venir, Ramiro Ve, amable A ver, pa' caso ven Que no A ver, pa' caso ven Y que venga Ya te lo dije Pero te lo dio Dorian Como dice Le decía ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay Venga Híjole Este no es zapote Es de los grandotes Es de los grandotes Este sí Aquí está Nuestro compañero Pacaso Sí, sí De río De río De río Este sí Tu en asilopisos Como a la hora Vamos a intentar Que Pacaso se convierta en príncipe A ver Dale un beso a Pacaso Bueno, ahí los esforzó mucho, eh A ver No, no se convierta en príncipe Pacaso ¿Serías tan amable Lo intentaste? ¿Serías tan amable De darle un aventón a mi reata? No, hasta Varios aventones Para que se vaya Para que se vaya tranquila Y no la asalten en el camino Pero sin jalarme Porque Vero siempre me jala Y no me gusta No, no te lleves jalando la reata Porque Porque sí se siente feo Debe ser acaricias Acaricias suaves Adiós Gracias, gracias De nada Mi vida Llévate a mi reata Gracias Pacaso Gracias Ay, le tiembla Le tiembla la mano Qué rico Le tiembla la mano Le tiembla todo No, dice Pacaso que no Que no es temblores Vibración Por eso, saludos a la señora en casa Se porta muy bien Para la gente que nos escucha en radio Se llevó solo de la mano Se la llevó solo de la mano Y el beso fue figurado No, no hubo nada En ese momento, mis chamacos Quedamos en perfecto ambiente